Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto del Colegio UNICAP. En este video les voy a mostrar dos ejemplos de conjuntos numéricos en la vida cotidiana. Existen muchos objetos que comparten unas mismas características, lo que llevó al hombre a clasificarlos en conjuntos y colecciones. De allí surgió el desarrollo de la teoría de conjuntos numéricos. A continuación, dos ejemplos. En mi casa tengo tres mascotas. Voy a clasificarlos en conjuntos y a explicar algunas características. El conjunto A, de manera explícita. A, igual, abro corchetes, a suci, C, coma, aurora, cierro corchetes. Son las cartas que tengo en mi casa. El conjunto B, por comprensión, B, igual, abro corchetes, Los, los, perros, de mi, casa. Cierro corchetes. Estoy indicando el conjunto de todos los perros que hay en mi casa. Voy a representarlos en el diagrama de Ben. Este es el conjunto A. Y este es el conjunto B. Este es el conjunto B. Y esta es la almendra. Los encierro en el conjunto U. Es el conjunto universal que engloba a las mascotas de mi casa. El conjunto A y B son disyuntos, lo que significa que no tienen elementos en común. El conjunto A y B son conjuntos finitos, porque sus elementos no se pueden contar. Uno y dos. Y aquí hay uno. Además, el conjunto B es un conjunto unitario, porque solamente tiene un elemento. Ahora sigo con el segundo ejemplo. Los juguetes de mi hermano son el conjunto A. A, A, igual, abro corchetes, M de muñeca, coma, B de bicicleta, coma, y L de lazo de saltar, cierra corchetes, y mis juguetes son del conjunto B. C, B, B, igual, abro corchetes, M de muñecas, coma, B de bicicleta, coma, y T de pelota de tenis, cierra corchetes, lo voy a representar en un diagrama de B. Este es el conjunto A. Y este es el conjunto B. M de muñecas, y B de bicicleta, B de patines, y L de lazo de saltar. Y aquí, T de pelota de tenis, y lo voy a encerrar en este rectángulo, que es el conjunto 1, que es el conjunto de universal, que contiene todos los juguetes de mi hermana y mío. En este diagrama podemos observar que hay una intersección entre el conjunto A y B. Ambos tienen muñecas y bicicleta. Estos fueron los dos ejemplos de conjuntos en la vida cotidiana. Adiós, gracias por ver mi video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!